Muy buenas noches, seguidores de Guardia Nocturna, gracias por conectarse en esta primera transmisión de nuestra Guardia Nocturna, en estos momentos nos hemos trasladado hasta la colonia del Fresno, estamos sobre los cruces de la calle Durazno y la calle Paraíso, en donde hace unos momentos vecinos hicieron por lo menos diez reportes a novecientos once, debido a que escucharon por lo menos un par de explosiones, de fuertes explosiones, provenientes de esta fábrica que está aquí a mis espaldas, una fábrica en donde, a decir de vecinos, pues es la encargada de fabricar algunos tipos de aceite, lo que ha trascendido en el lugar es que, bueno, no es la primera vez que este lugar registra este tipo de incidentes, vecinos afirman haber visto dos fuertes explosiones, estruendosas, por cierto, que los alarmaron y los llevaron a hacer todos estos reportes a las líneas de emergencia. A la llegada de los bomberos y paramédicos de Guadalajara, pues únicamente los encargados de este establecimiento se dedicaron a cerrar las puertas y también los vecinos nos señalan que no es la primera vez. Vamos a caminar un poco para ver si los vecinos de esta zona nos pueden, pues, compartir parte de lo que está ocurriendo. Estamos en vivo para tráfico ZMG, nos refieren que no es la primera vez que se registra este tipo de explosiones, ¿verdad? Así es, no es la primera vez. En varias ocasiones se han presentado este tipo de accidentes dentro de las empresas. Correcto. Me entiendan también que es frecuente que explote y avienten el aceite hacia las casas. Pues sí, hay mucha contaminación aquí alrededor de lo que son las casas por estas fábricas. Correcto. Bueno, tenemos aquí a otra señora. Bueno, le dio un poquito de pena a la señora. Parte de los testimonios que recogemos de los vecinos, quienes, bueno, pues, aseguran que en repetidas ocasiones de alguna parte alta de esta fábrica de aceites, pues, se realizan algunas explosiones que incluso en muchas, muchas ocasiones avienta parte de este aceite que están fabricando hacia las azoteas de las viviendas. Es evidente que los encargados de este establecimiento, pues, han intentado que ingresen elementos de protección civil y bomberos. Por algo será, también nos refieren los vecinos, no es la primera ocasión en que luego de estas explosiones, al arribo de los cuerpos de emergencia, inmediatamente cierran este portón, que es el portón en color blanco, que han encerrado inmediatamente, apenas se percataron de la presencia de los bomberos de Guadalajara, así como los paramédicos, evitando que pudieran ingresar. Será, pues, la autoridad quien se encargue de investigar si en verdad están o no cumpliendo con todos los requisitos y todos los reglamentos que marca la Unidad de Protección Civil y Bomberos del Estado. Sin embargo, bueno, pues, fue un tremendo susto el que se llevaron los vecinos de la colonia del Fresno. Repito mi ubicación para quienes recién se incorporan a esta transmisión, cosa que les agradecemos muchísimo. Estamos en la colonia del Fresno, sobre los cruces de las calles Durazno y Paraíso, en donde, pues, al menos de diez reportes de vecinos de este lugar contiguos a esta fábrica donde se fabrica aceite, pues, se alarmaron luego de escuchar un par de fuertes explosiones, ver humo que emanaba por parte de la parte superior de esta fábrica, así como la luminosidad de dichas explosiones. No es un tema nuevo, hay que, insisto, en este tema porque, bueno, pues, al parecer algo no está tan bien al interior de esta fábrica, toda vez que al arribo de los cuerpos de emergencia, de protección civil de los bomberos de Guadalajara, pues, encargados del lugar cerraron inmediatamente este portón que está aquí a mi costado, evitando el ingreso de los cuerpos de emergencias. Se registró una fuerte movilización, una intensa movilización de bomberos tapatillos, así como de bomberos del estado, insisto, debido a los múltiples reportes que hicieron los vecinos. Veíamos hace unos momentos como en la parte superior, mi compañero Alberto Mariscal, que nos hace favor de sostener la cámara, en esa parte superior que ustedes ven, esa estructura metálica en color blanco, hace unos momentos había personal caminando por el punto, y bueno, pues, al momento que se percataron que estábamos grabando, inmediatamente encendieron fuertes lámparas para evitar que fueran captados en la transmisión. Vemos como también en la azotea, en esta azotea que está en las imágenes, arriba, pues, sigue personal caminando por esta parte alta de la fábrica de aceites. Insisto, han intentado echar fuertes luces para, pues, evitar en todo lo posible que pueda ser grabado parte del exterior de esta fábrica. Repito, la ubicación, calle Durazno y calle Paraíso, en la colonia del Fresno, donde, pues, repetidos reportes de vecinos alertaron sobre un par de explosiones, de fuertes explosiones que los alarmaron, los hicieron salir de sus casas para ver lo que ocurría. No es la primera ocasión, según nos refieren, hace un momento, nos compartieron testimonios de que es frecuente este tipo de explosiones e incluso el aceite que emana de la parte superior termina cayendo a las viviendas. Un llamado ahí para protección civil y bomberos, que bueno, pues, bien, vale la pena hacer una revisión. Nosotros continuamos con este recorrido por calle de la zona metropolitana de Guadalajara para llevarle a usted lo más importante que trasciende en materia de seguridad o de inseguridad, como usted lo prefiera, durante esta guardia nocturna, en compañía de mi amigo Alberto Mariscal. Mientras ustedes y nosotros nos volvemos a conectar a través de esta pantalla, yo le deseo que siga teniendo una excelente noche.